Y chequen, chequense nomás, les voy a dar un paneo de volada, un paneo de volada, déjenme apago el motor, porque luego me hace mucho ruido, entonces chequense, miren las llantas amigos, traemos un estilo completamente agresivo el día de hoy, vean aquí los cuernos, a la chaval, vamos a, vamos a, como se dice, a cornear a alguien, ahí está, y por acá, vean el frente, oversized, los banderines rojos, ahí está, aquí está, bien tuneado el camión amigos, bien achaparrado, bien amigos, este camión fue tuneado por este men, vamos a llegar por acá arriba amigos, bien, acá tenemos las torretas, le puse tres torretas, bien, ahí están, y también le puse esta pequeña, es como un alerón, y vamos a encender el camión, escuchen, ok, escuchen, escuchen nomás la potencia que tiene este camión, ¿Les gusta cómo son amigos? Los cuernos se parecen a los de mi ex, dice Alejandro, what, de viernes, dice Roberto, así es amigos, ya es de viernes, saludos hasta Chile, Miguel, ¿cómo estás? Así que ahora sí de reversa, vámonos de reversa, vámonos por acá de reversa, a ver, hay que acomodarnos bien, eh, hay que acomodarnos súper, súper bien aquí, listo, A ver, a ver, a ver, ahí vamos, ahí vamos, hay que abrirnos súper bien, hay que abrirnos súper bien aquí, al salir, ahí vamos, cuidado, ok, aguanten, aguanten, ya vamos subiendo, Vamos subiendo, vamos subiendo, ahí está, ya agarro amigos, ya agarro, ya agarro, ahí está nuestro camión, metemos primera, ahora sí, segunda, déjenme, voy acomodando aquí, voy a apagar las luces, listo, Y por ahí nuestro compa Oso, ¿qué pasó, Oso? ¿qué onda? dice, ¿qué pasó, Oso? ¿cómo andas, eh? Metemos aquí tercera, tercera velocidad, Manuel, Manuel Ávila, ¿cómo andas, Manuel? Saludazos, men, saludazos, no le puedo descargar el juego y el mapa de México, amigos, Lo pueden descargar por Steam, el juego, y el mapa de México por Google, ok? Watchense nomás, amigos, ¿cómo se ve el camión? En esta toma, en esta vista, voy a pasar aquí a segunda, a la chaval, están desllevando ahí los, los conos, ahí vamos, ahí vamos, sube, 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 voy a meter aquí ya a tercera velocidad, ¿qué carro es, amigos? Tenemos un Kenworth W900, Kenworth W900, amigos, no quiere subir el camión, eh, le está costando un poquito aquí la subida, Es que traemos una carga muy pesada, vamos a salir, amigos, a la zona ya de pavimento, de asfalto, porque veníamos en esta parte de terracería, chequen todo el polvo, ok, cuidado aquí con la maquinaria, casi le pegaba ahí al brazo, miren, a la excavadora, ok, vamos a tener mucho cuidado, amigos, porque adelante vienen curvas peligrosas, ok, voy a meter quinta, quinta, quinta velocidad, ahí estamos, en la quinta, ¿saben qué? la voy a bajar a la cuarta, porque la subida se pone más intensa, eh, la subida se pone intensa, y dice, saludos, dice, baja uno, que baje un qué, tercera, bajamos a tercera velocidad, ahí vamos subiendo, ahí vamos subiendo poco a poco, hay que abrirnos súper bien, amigos, hay que abrirnos demasiado aquí en las curvas, porque están muy cerradas, ok, voy a bajar a segunda, segunda velocidad, sube, amigos, le está costando un poco, eh, y saludos ahí a nuestro compa Jesús, ¿qué pasó Jesús? saludos a Julio, ahí está tercera, así, ¿dónde vas? amigos, voy hasta Zacatecas, ok, vamos hasta Zacatecas, segunda, 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 pasemos a tercera, otra vez regresamos a segunda, no quiere jalar, ahí está, ahora sí, tercera, tercera velocidad, amigos, ahí va apenas jalando, remolicando, saludos a Frederic, ¿qué pasó Frederic, cómo estás? ya llegué, dice Arturo, gracias amigos, se lo están llegando por acá apenas, los que se están incorporando, un gran saludo a todos, recuerden dejar el suculento, el Cora, ok, aquí vamos a tener mucho cuidado, porque viene una zona de curvas muy intensa, eh, vean, son curvas tras curvas, aunque están medias leves estas primeras, pero las de más adelante están más complicadas, ok, saludame, dice Sergio, ¿qué pasó Sergio? ¿cómo estás? ven, ahí vamos, sube, 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 saludos Ángel, saludos Rafa, saludos por allá, los están compartiendo Juan, David Rojas, amigos, saludos, David Navarreta también, saludos, y Luis González Rodríguez también, un gran saludo, listo, voy a meter quinta, quinta velocidad, quinta, en esta debe de jalar, amigos, debe de jalar en la quinta, no, no quiere jalar, regreso a la cuarta, a la tercera, ahí está, es que amigos, traigo un buen de peso, eh, traemos un buen de peso, a ver, segunda, segunda, sube, 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 tú puedes, vamos, 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 ahí está, ahora sí, tercera, es que vengo, vengo aquí bajando, amigos, pero no me da, no me da como confianza rebasar, porque hay unas curvas, y luego viene subiendo mucho tráfico, entonces no sé, no sé amigos, pero si quieren que rebase, dejen uno de estos, o dejen uno de estos, ok, a ver qué dicen ustedes, lo que ustedes digan, eh, leve, 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 leve por acá, cuidado, 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 vean este men cómo sale su caja, eh, vean cómo sale su caja de ese compi, déjenme abro súper bien, déjenme, voy abriendo súper bien, ahí estamos, vean las curvas, amigos, las curvas que van hacia la derecha, o sea, esta va para la izquierda, las que vayan para la derecha, vean cómo sale su caja, vean cómo sale ahí su caja, a la chaval, ese compa, amigos, va mordiendo raya, vamos a tener mucho cuidado con él, porque igual viene bien lento, eh, ok, voy a matar aquí la quinta, quinta velocidad, quinta alta, le freno un poquito, le frenamos un poquillo, aguántenme del chat, amigos, aquí yo requiero mucha concentración, porque voy demasiado pegado, gracias, men, vamos a tener mucho cuidado, amigos, porque me estoy pegando mucho a la valla metálica, aquí al dar estas vueltas, ahí está, y traemos un camión largo, eh, para los que apenas van llegando, traemos este W900, chequen, chequense nomás, chula, de camión clásico, ok, hay que abriernos aquí demasiado, porque es vuelta a la derecha, vamos a ver si se vean que viene yo subiendo, ahí está, aquí este puentecito sí nos aguanta, ¿no? voy a ver si puedo rebasar, amigos, al compa que va adelante, déjenme chequear si puedo, vamos a ver qué onda, voy a meter aquí la quinta, nombre de las canciones, vénganse por este laredo, vénganse por este laredo, vamos a entrar acá de este lado, listo, tercera, cuarta, déjenme paso por acá, porque hay unos conos aquí, hay unos tambos, saludos Hugo, échale macizo, ahí está Guillermo, vamos a darle macizo Guillermo, vamos a darle con todo, vamos a tener mucho cuidado con los tambos, porque estamos pasando muy muy cerca de ellos, demasiado demasiado cerca de ellos, vean el camión de frente, a la chaval, ¿qué tal se ve, amigos, eh? ¿qué tal se ve? vamos a tener mucho cuidado aquí, porque están estos yucles, aquí a los costados, aunque tenemos espacio suficiente, para pasar por acá, ahí estamos, ahí estamos, uy, amigos, aquí adelante hay unas rocas, cuidado con estas rocas, déjenme voy cerrando, ok, cuidado con esta roquita de aquí, miren, se imaginan, amigos, esta roca que se fuera para allá abajo, cuidado, cuidado, ojo, 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 esperen, 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 si pasamos bien aquí, déjenme chicar, déjenme chicar si pasamos bien aquí, a ver, vamos a darle hasta acá, vamos a darle hasta acá, amigos, porque estamos en una parte muy elevada, y Daniel Flores dice, hola bro, ¿cuál es tu destino? El destino final, amigos, es ahí abajo, miren, esa construcción que se ve allá abajo, tenemos que llegar hasta allá, ok, me quitaron el top fan, ahora sí ya va, es que de repente, amigos, cada semana se actualizan los, los fans destacados, eh, así que no se confíen, si ya son fans destacados, tienen que ser muy activos en la página, eh, mira, Daniel Flores, vamos hasta allá abajo, estamos aquí en Zacatecas, de hecho, ya estamos muy cerca, de llegar al destino, uy, cuidado ahí, cuidado ahí, amigos, ven las llantas, ven las llantas, como van a ir rozando un poco, a ver, aquí cuidado con esta roca, aquí estamos, Otoniel, saludos hasta Sonora, saludos hasta Sonora, ¿qué onda? saludos hasta Veracruz, cuidado, ala chaval, amigos, había una roca aquí, no la vi, eh, semejante roca y no la vi, y ala chaval, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ala, ala, dale, dale, pasamos la roca, amigos, el gran salto de cabeza, de cabeza, de cabeza, aguanta, ala chaval, me va a detener la roca, me va a detener la roca, uy, sí, me detuvo la roca, amigos, vean cómo quedé, vean cómo quedé aquí con los remolques, a la chaval.